Hoy inauguramos, no solamente la hora de la 12 hasta el 6 de mayo, sino que pudimos inaugurar el acceso a Puerto Piraí, una obra muy grande. Inauguramos un puente, reinauguramos un puente que se había venido abajo, sobre Paranáí, así que estamos muy contentos, fue un día muy especial, yo agradezco mucho todo el esfuerzo que hace. Las obras públicas lo que tienen es una doble función, lo primero es resolver problemas concretos de la ciudadanía, mejoran la calidad de vida de nuestra gente y dan trabajo. La voluntad del Gobierno Nacional es nuestra voluntad, así que nosotros podamos colaborar siempre en beneficio del ciudadano y eso es lo que los servidores públicos tenemos que hacer, que es estar a la altura de la gente, que es la que está por encima nuestra.